Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de la Mesa Panel sobre el Derecho Laboral y el COVID. Para dar inicio voy a presentar al maestro Gustavo Garduño Domínguez, quien será nuestro moderador el día de hoy. El maestro Garduño es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Procesal Constitucional y Notas Universitarias, maestro en Derecho Económico por la Universidad Panamericana. Desde 2017 es candidato a doctor por la Universidad de Navarra, con sede en Pamplona, España. Es catedrático de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Gobierno y Economía, ambas de la UP. También ha sido profesor en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hoy Congreso de la Ciudad de México. Ha sido entrevistado en diversos medios de comunicación, tanto en México como en España, y es autor de diversos artículos en materia de Derecho Internacional, Constitucional y Derechos Humanos. También es coautor de tres libros colectivos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Editorial Notas Universitarias, así como por la Auditorial de la Universidad de Navarra. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Gustavo. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a la segunda parte de la Mesa Redonda sobre el ejercicio del Derecho Humano al Trabajo en la pandemia. Bueno, pues tengo el gusto de estar acompañado por los maestros José Miguel Buendía y Carlos Guerrero, que además de ser especialistas en el Derecho Laboral, también son especialistas en la cátedra, o en las cátedras de Derecho Laboral en la Universidad Panamericana. Bueno, pues en efecto, hoy vamos a hacer la continuación o la secuela de la primera parte de este ciclo de conferencias que hemos organizado sobre el Derecho Laboral y su ejercicio en la época del coronavirus. En la primera parte de este ciclo, llegamos a diferentes conclusiones y nos dábamos cuenta de que, como es fácil intuir, pues claramente el ejercicio del Derecho Humano al Trabajo ha cambiado radicalmente a partir del inicio del confinamiento hasta la fecha. Bueno, pues, salieron ahí varios temas muy interesantes y por eso es que consideramos bastante oportuno hacer una continuación en la que comentáramos con un mayor detenimiento algunos temas cuya importancia es palmaria y que, pues, en definitiva se evidenció en la primera sesión. Para hablar de algunos de esos temas, en específico sobre una perspectiva de qué es lo que nos presenta como retos y como oportunidades el ejercicio del Derecho Humano al Trabajo en la época del coronavirus, pues, hablará el maestro José Miguel Buendía sobre, pues, el teletrabajo en una breve introducción, así como, pues, lo que viene a continuación en materia de vulnerabilidad laboral y también, pues, cómo van a continuar las relaciones laborales para personas en particular y en general, cómo se presenta este nuevo panorama con respecto a los puestos de trabajo que, desafortunadamente, ya han desaparecido, los que van a desaparecer y también cómo se va a desarrollar el resto de las relaciones laborales que, pues, gratamente permanecen. Y, bueno, pues, antes de hacer el uso de la palabra al maestro Buendía, me voy a permitir hacer una muy breve semblanza de su carrera profesional académica y también en la práctica. José Miguel Buendía Cobo, como les comentaba, es maestro, es licenciado en Derecho y también maestro por la Universidad Panamericana. Ejerce la abogacía en materia laboral ya desde hace más de 18 años en lo que corresponde al litigio individual y también colectivo. Se encuentra especializado en consultoría jurídica a empresas del sector privado en temas de prevención y también de resolución de conflictos laborales. Además, asesora a particulares y asociaciones en aspectos del derecho laboral individual y colectivo. Actualmente, se desempeña como socio abogado en la firma Ibañez y Ibañez Asociados, ESC, y pues bueno, como académico, como profesor de la Universidad Panamericana, se desempeña como catedrático en las materias de Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Profesional Laboral desde 2013 en la licenciatura en Derecho. También es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja desde 2019 en Política y Sociedad, Marco Jurídico de los Medios de Comunicación, así como en gobierno y políticas públicas. Pues bueno, ya sin más preámbulo, le doy la bienvenida al maestro Buendía y pues adelante. José Miguel, muchas gracias y pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Carlos, Maru y bueno, a todos los que hacen posible este panel en mi querida Alma Mater de la Universidad Panamericana y agradezco mucho pues también la presentación y la bienvenida. Solo hago una aclaración, soy maestro en el sentido semántico que enseño, ¿verdad? Hasta ahora especialista en Derecho del Trabajo, profesor de la Universidad por supuesto de esta querida Universidad Panamericana y con mucho gusto, próximamente me encantará contar con el grado académico, pero ahí estamos todavía, no como un maestro tan joven y tan brillante como el que me acompaña en este panel y bueno, se vale decir cuando es otro el que dice los méritos, ¿verdad? Bueno, entonces la vez pasada pues nos habíamos quedado en la situación, en el status quo, o sea, estábamos todos hablando, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo ocurrió todos estos cambios y modificaciones en materia laboral como producto de la pandemia? Hablamos de algunas soluciones que se dieron, de algunas situaciones que se fueron presentando y pues qué legalidad o no podía haber, de alguna manera pues como para explicar cómo habíamos llegado esta situación y una situación en la que todavía nos encontramos. Sin embargo, pues ya es como un status quo asumido, ¿no? De alguna manera pues al que se le redujo el salario con o sin derecho pues ya se le redujo, ¿no? Hasta el momento pues está todavía con una perspectiva de tener de regreso su trabajo y bueno, pues está esperando a ver qué ocurre. Las juntas de conciliación, por lo menos la de la Ciudad de México, va abriendo poco a poco sus actividades. La federal pues ya tiene más tiempo funcionando, pero también está funcionando de una manera más limitada y entonces pues tampoco existe ese acceso a la justicia, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver, lo que a mí me ocurrió en la pandemia fue justo o no fue justo, todavía está en veremos. Y para la rapidez de nuestro sistema judicial, no me dejará mentir, Carlos, pues eso ocurrirá con suerte dentro de un año, ¿no? Un año después de que se inicie una controversia, que es algo terrible, ¿no? En nuestro país no puede ser que las situaciones jurídicas se tarden tanto en resolverse porque ya son totalmente ineficazes e inútiles para lo que en principio tendrían que servir, que es para poder normar la actitud del futuro, las perspectivas de los actores en el ámbito particular. Pero bueno, entonces ya estamos en esa situación y pues seguir sobre eso sería un poquito inútil, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué sigue, qué es lo que podemos imaginar, prospectar, qué puede ocurrir con este derecho humano al trabajo en estos tiempos todavía del COVID, porque no hablamos del post-COVID, eso hablaremos, esperamos pronto, pero todavía no es ese tiempo. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, desde mi particular punto de vista y con los profesionales con los que yo he podido platicar y tener este intercambio de ideas, pues lo que veo es, ante todo, pues que lo que viene es que habrá menos puestos de trabajo. Va, se van iniciando las actividades otra vez, se van reabriendo las empresas, pero el saldo que tenemos ahorita es que se perdieron 12 millones de empleos, la mayoría informales o del sector informal, cerca de un millón del sector formal, o sea, de aquellos que están cotizando en el Seguro Social con todas las prestaciones conforme a la ley, pero aun cuando el Inegi recientemente acaba de informar que al parecer 7 millones de empleos han recuperado a la fecha de esos 12, pues parece que esos 7 todos son del sector informal. Entonces, prácticamente, pues de lo que estamos hablando es de empleos, pues, mal remunerados, bajos o incluso, pues, temporales. Es decir, esta situación, este déficit, cerca de 10.000 empresas cerraron, fueron 9.884, según los datos del Seguro Social al mes de junio, y lo que se cree que va a ocurrir es que el 20% de estas no van a volver a abrir. Ojalá que el 80% puedan volver a abrir, pero se prevé que cerca de una quinta parte, pues no puedan reabrir porque eran micro y pequeñas empresas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no van a poder ser una fuente de empleo para muchos trabajadores que quedaron, pues, sin su fuente de sustento. Entonces, un punto es este. Va a haber menos trabajo, va a haber menos capacidad de absorción de esta gran cantidad de desempleados, pero además los salarios se van a reducir, o por lo menos no van a sufrir aumentos, los salarios en general. ¿Por qué? Bueno, todos los recortes y las pérdidas de empleo desde esta pandemia, según estudios especializados, por ejemplo, el Centro de Estudios para el Empleo Formal, nos indica que los sueldos van a caer aproximadamente un 20%, porque la gente que se tuvo que ser separada de las empresas, de los trabajos, normalmente es la que representaba una carga social más alta, un salario más alto, una contingencia más alta porque tenía más años de antigüedad en el servicio. Entonces, se pretende, o se pretendía, para eficientar los recursos en las empresas, pues, terminar la relación con estas personas de altos salarios y, bueno, pues, van a seguir, van a volver a contratar, pero ahora van a contratar a alguien con un salario mejor, menor, o van a hacer que otro realice esa función. No se van, no se preventa poco aumentos salariales, la inflación, pese a que la inflación ha crecido bastante, 3.6% en el mes de julio, y golpeado por el tema del aumento de precios en los alimentos, que es algo que, pues, cualquier persona que vaya al súper frecuentemente, pues, ha dado cuenta, ¿no?, que la semana siguiente ya cuesta más lo que antes lo había comprado en otro precio. Entonces, esto lo que se traduce, pues, es que va a haber menores ingresos, menor gasto y mayor precariedad en cuanto a la ahorra, ¿no? Vamos a ver en créditos, por ejemplo, el Infonavit, pues, seguramente se va a ver primero con gente que no va a poder seguir pagando su crédito y, entonces, van a tener que renegociar esos adeudos porque perdió su trabajo. Otro caso, pues, gente que también perdió un buen empleo donde tenía unas percepciones X y tenía un descuento de Infonavit mayor, importante, va a conseguir un empleo con un salario mucho menor, pero ese descuento, por lo menos hasta que lo pueda regularizar con el Infonavit, va a seguir siendo el mismo que traía, con un sueldo 2, 3 o 4 veces mayor al que tiene actualmente. Entonces, va a haber también estos desfases. Y, por supuesto, pues, también va a haber una menor solicitud de créditos ante este organismo. Entonces, también es algo que estamos previendo. Otra cosa que puede ocurrir y que, además, pues, esto ya lo avizoramos en la sesión anterior, pues, es que el teletrabajo se va a consolidar como una alternativa laboral. O sea, este concepto que se remonta a los años 90, ¿no?, con este gran gurú de la administración, del management, Peter Drucker, que fue de los que lo apoyaron con mucho entusiasmo y lo defendió como un tipo de trabajo que iba a revolucionar en estos comienzos de la era digital, pues, bueno, va ahora sí a tener un desarrollo mucho más amplio. Lo ha tenido, pero ahorita como emergencia. Pero ya después, cuando se vayan normalizando las cosas, precisamente por el tipo de ventajas que representa para empresa y para colaboradores, parece ser que por fin se va a afianzar como una alternativa válida. Y esa es la tendencia que hemos visto a nivel legislativo. España, el 23 de septiembre, la semana pasada, acaba de publicar su ley de teletrabajo, que si bien es cierto, va a entrar en vigor 20 días después y tiene una vacación ley y una adaptación de un año y, en fin, todavía puede sufrir varias enmiendas, pero, pues, ya está. En Colombia tiene muchos años que ya el teletrabajo es una opción real y hay quien dice que es de los países más avanzados en América Latina sobre teletrabajo. Panamá, que se nos haría un país pequeñito y que dijimos, bueno, pues, ellos tienen su ley, también su ley 126 sobre el teletrabajo. Y nosotros, México, pues, nada, ¿verdad? Como nos dijo bien Carlos en la sesión anterior, el Senado de la República hace dos años presentaron una iniciativa que ahora ya se dictaminó, apenas ahora en esta, dos años después, se dictaminó en las comisiones de la Cámara de Diputados y que todavía sigue su proceso legislativo. Y que, además, hay fuerte oposición en ciertos grupos, sobre todo en el Frente Sindical Independiente. Bueno, antes se decía el Independiente, ahora ya no es el Independiente, ahora ya es el preponderante, ¿verdad? Pero el que se des Independiente antes, me refiero a, bueno, pues, el FAT, el Sindicato de Electricistas, en fin, todo eso que era el ala que se decía Independiente del sindicalismo, se ha opuesto a la manera en que viene dictaminado el teletrabajo. Entonces, todavía estamos discutiendo esto cuando ya es una realidad y aquí está el teletrabajo, que como bien dijo Carlos la vez pasada, pues, no está regulado en nuestra Ley Federal del Trabajo. Aquí, una cosa es el trabajo en casa, a domicilio o a distancia, si ustedes quieren, y el teletrabajo o el home office es otra cosa, porque implica un uso de tecnologías de la información, el teletrabajo como tal, ¿no? O sea, yo puedo ir a un lugar, llevarme unas piezas y tomarlas en mi casa y no estoy haciendo teletrabajo, estoy haciendo trabajo en mi casa, trabajo a domicilio, ¿verdad? Que es otro concepto muy diferente. Entonces, bueno, vamos un poquito lento, pero la realidad se impone y ya se ha impuesto y vemos que vamos a tener, pues, una mayor prevalencia de este teletrabajo, del que luego, pues, podemos decir algunas otras cosas, ventajas, desventajas, etcétera, que estoy seguro que a todos nos interesa, ¿no? Tanto empresarios como trabajadores, es algo que vino para quedarse y es mejor que le demos su importancia. Y otro de los aspectos que vemos también como una perspectiva del trabajo en esta segunda etapa del COVID, me refiero a ya cuando se abre el confinamiento, es que va a haber una mayor vulnerabilidad laboral en aquellos grupos, pues, que son un poco más sensibles en cuanto a ciertas condiciones. Por ejemplo, madres trabajadoras, madres solteras, jóvenes estudiantes, menores, trabajadores, personas de la tercera edad, discapacitados. ¿Por qué? Bueno, no es una relación necesaria, o sea, no tiene que ser que porque hay menos trabajo, estos grupos hasta cierto punto vulnerables tuvieran que sufrir, ¿no? En realidad no es una relación necesaria. Pero en la práctica hemos visto que cuando hay menos trabajo, bueno, pues, o se exige más y entonces las personas que no tienen, pues, esa disponibilidad de estar trabajando 12 horas diarias, lo cual es además ilegal, porque tienen responsabilidades familiares, pues, son relegados. Ah, pues, si tú no lo haces, pues, mira, hay 20 que sí lo hacen, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ponen en esa disyuntiva y, pues, siempre el eslabón se rompe por lo más delgado. Lo más delgado son estos grupos con cierta vulnerabilidad a quienes, por cierto, la ley y las autoridades, pues, tendrían que ser mucho más sensibles y protectores. Bien, también porque tenemos todavía ciertas restricciones en cuanto a la salud. Recordemos que las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen alguna cardiopatía, etcétera, pues, por disposición de las autoridades sanitarias no pueden regresar a realizar trabajo presencial todavía. Toda esa restricción existe. También, pues, aquellas personas dicen que por alguna otra razón pudieran estar, no sé, en situación de peligro por contagio con este tema del COVID. Podría ser el caso de un trabajador que tiene una madre anciana y, pues, vio con ella, entonces tiene que cuidar y decirle, oye, pues, es que si me voy al metro y ahí respiro todo lo que todos los que estamos ahí traemos, pues, corre un riesgo tremendo de contraer esta enfermedad, llegar y, pues, contagiar a mi mamá. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, hay que ser muy sensible porque estas son situaciones sumamente humanas y personales y recordemos que el derecho del trabajo es una rama del derecho social que busca, sobre todo, pues, atender estas situaciones tan, pues, tan cercanas de la dignidad humana. No estamos en un ámbito en el que, bueno, pues, ni modo, ¿no? Lo que tú das es X y yo te pago Y y punto, sino que estamos tratando, sobre todo, ya en el ámbito del trabajo decente y de la dignidad del trabajo, ¿ok? Bueno, y entonces, pues, mira, Gus, yo no quiero acapararte un poco la discusión. Esto es lo que vemos como una perspectiva. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas? Porque aquí va a surgir la duda de quien diga, bueno, yo tengo ese caso, yo soy una mamá soltera. Mis hijos, por disposición de las autoridades educativas, o sea, es una disposición legítima, es una limitación legal, válida, que puede ser arguida por un trabajador. Mis hijos no están yendo a la escuela porque no hay clases presenciales en los planteles. Luego, si yo estaba haciendo teletrabajo home office y el patrón ahora me exige que yo me presente a realizarlo de manera presencial, pues, estoy en esta disyuntiva. ¿Qué puedo hacer? ¿Puede mi patrón obligarme? No, pues, yo de alguna manera estoy eximido o tengo alguna justificación válida, legal, para decirle, pues, mira, vamos a continuar haciendo esto porque esa situación derivada de esta pandemia no ha concluido, por lo menos no ha concluido desde el punto de vista educativo. Entonces, estas preguntas, pues, si quieren, un poquito más adelante vamos bordando sobre unas posibles soluciones que vislumbramos para nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ciertamente son temas, pues, muy de la práctica, ¿no? Son muy cotidianos, son ciertamente problemas que preocupan a las personas. Son temas que están ahí y que, pues, dentro de este gran totum, revolutum, pues, parecería que se pierden, pero en realidad es lo que preocupa en primer momento a la gente y a millones de personas. Me quedé pensando, y ya me gustaría que lo platicáramos más adelante, sobre, pues, parece muy claro que quien tiene diabetes, hipertensión o cualquier comorbilidad, ¿no?, en relación con el coronavirus, pues, no tiene que ir a su centro de trabajo, en la medida de lo posible podrá hacer su trabajo a distancia y si no, pues, alguna excepción le rige, de conformidad con los lineamientos expuestos por las autoridades y también de conformidad con la relación ya más en privado que tiene con su empleador. Pero, ¿qué pasa con aquellos que indirectamente se encuentran en riesgo de contagiar a alguien en su familia? ¿Qué pasa si en casa se queda alguien que tiene esas comorbilidades, pero sale quien está sano? Finalmente puede contagiar a sus familiares regresando a casa cualquier día de trabajo normal. Entonces, ahí habría que hacer todavía algunas precisiones más y habría que pensar en que, pues, los lineamientos hechos con buenas intenciones, hechos con, pues, una justificación bastante sólida, terminan siendo por la emergencia y por la premura con la que se hicieron, pues, no hechos con mucha creatividad y parecería que teníamos que rehacerlos y repensarlos. Entonces, ya lo platicaremos más adelante y sabemos que tenemos un par de preguntas al respecto. Claro, perfecto. Bueno, pues, en conexión precisamente con lo que ya comentaba el licenciado especialista y aunque él no niegue, bueno, pues, también maestro en sentido académico Buendiacobo, es conveniente escuchar lo que va a decir el también maestro en sentido académico y también por su título oficial, Carlos Guerrero, que, pues, entre los temas que nos mencionará están precisamente, pues, también algo del teletrabajo y con una regulación más precisa y también sobre las nuevas disposiciones que día a día se publican en los periódicos oficiales, así como las nuevas obligaciones de los patrones. Y antes de cederle el uso de la palabra, pues, me permito presentarlo con una semblanza sumamente breve. El licenciado y maestro Carlos Ernesto Guerrero Alcántara es egresado de la Universidad Panamericana por la licenciatura, la especialidad de la maestría. En su práctica profesional se ha desempeñado como abogado de empresa y ha estado a cargo de diferentes áreas, así como distintas actividades relacionadas con el derecho y la justicia laboral, el derecho colectivo del trabajo y las relaciones laborales individuales y colectivas, así como en el área de compliance, en la que ha tenido una relación sumamente estrecha con áreas relacionadas en la materia, como los recursos humanos, la seguridad social, entre otras. Carlos actualmente se encuentra desempeñando su actividad profesional en materia de relaciones laborales, gobierno corporativo y cumplimiento normativo en la dirección jurídica del sistema UP y PAD. Y además, como lo adelantaba al principio de esta sesión, Carlos es catedrático de la Facultad de Derecho de la UP, donde imparte la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo, así como la Cátedra de Derecho Laboral en la Facultad de Empresariales. Y con esto, y sin más, pues Carlos, te doy la bienvenida nuevamente y te deseo el uso del micrófono. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto saludarte. José Miguel, un gusto también compartir la mesa con ustedes y siempre un orgullo estar como invitado en mi alma mater, ¿no?, para impartir o estar participando en estas mesas panel. Me apasiona el derecho laboral. Es una materia que me gusta, sobre todo porque no estamos tratando con cosas, ¿no?, con bienes materiales, sino que tratamos con la dignidad humana y con los derechos humanos de los trabajadores. En ese sentido, y para darle un poquito de hilo a lo que viene comentando José Miguel, pues comentar al respecto sobre el teletrabajo como tal. El teletrabajo, al día de hoy, pues es una realidad, es una realidad imperante, es una realidad que va a permanecer no nada más por unos cuantos meses en lo que llegamos al semáforo verde, sino que seguramente estará de manera permanente en todos los centros de trabajo del país. No más del país, ¿no?, este... del mundo entero. Como tal, como ya adelantaba José Miguel, pues en el país no tenemos todavía regulación alguna que nos pueda dar luz o que nos pueda dar cierta guía para, pues, hacer cambios o modificaciones a las relaciones laborales que sostenemos al día de hoy con nuestros trabajadores. Siento que el gobierno mexicano nos ha dejado un tanto desamparados a los patrones o a los empleadores para que, más o menos, con las herramientas que tenemos o con las políticas internas que tienen los centros de trabajo, pues han ido adaptándose con sus propios trabajadores y como Dios les ha dado a entender. Afortunadamente, pienso que en el país la conciencia empresarial sí está abocada a la protección de los trabajadores, pero también hay otros centros de trabajo que, lamentablemente, han burlado o han hecho caso omiso a las disposiciones que nos han emitido nuestras autoridades federales, estatales o locales. Quisiera poner sobre la mesa una modificación a los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México que salieron publicados apenas el viernes pasado, el 25 de septiembre, por medio del cual hacen un cambio total al panorama que veníamos trabajando. En su punto tercero de esta modificación a los lineamientos, señala que para el regreso para las actividades presenciales de corporativos y de oficinas del sector privado, se deberán de ver prorrogadas hasta que el semáforo se encuentre en color verde. Esto, en mi opinión, cambia totalmente y radicalmente todo lo que ya habíamos venido trabajando en el sector privado porque ya teníamos los lineamientos marcados y ya se había trabajado en ciertas herramientas, los manifiestos, la obtención de las cartas compromiso para poder reaperturar las oficinas privadas y con esto nos señala que hasta que el semáforo no esté en verde en la Ciudad de México, todas las actividades presenciales de oficinas y corporativos del sector privado no podrán volver. Obviamente, excluyendo a las actividades esenciales o a las actividades que estén estrechamente vinculadas con las actividades esenciales. Entonces, digo, esto va a estar ahorita en discusión en los siguientes días. Esta publicación se dio en la Gaceta, como les digo, el viernes pasado. Entonces, al día de hoy, si nosotros ya nos vamos a una interpretación, pues tal vez muy literal de lo que nos está dando esta modificación de los lineamientos, tenemos que entender que ningún oficinista o ningún trabajador de corporativo o de oficina privada puede estar en actividades presenciales en la Ciudad de México. Ninguno. Todos tendrían que estar en teletrabajo. Entonces, esto nos va a poner ahorita en una discusión porque llegan en un momento, en mi opinión, un tanto extraño, porque ya estamos viviendo hace unos días la reapertura de gimnasios, la reapertura de centros para esparcimientos, teatros, cines y de repente llega esta modificación a los lineamientos. Que si nos vamos al sentido literal, bueno, pues entendemos que un corporativo o una oficina de sector privado, estamos hablando de trabajadores administrativos, ¿no? No tanto de centros de trabajo que estén dedicados a la reactivación económica del país, ¿no? Como los gimnasios, restaurantes, teatros, etcétera. Pero bueno, esto nos quita la idea de poder regresar en un esquema 4-10, 4 días de manera presencial, 10 días en casa. Entonces, nos va a cambiar el panorama de esta nueva disposición que salió aplicable para la Ciudad de México. Recordemos que hay ciertas competencias que sí tenemos que observar en el plano federal, pero otras que tenemos que observar en el plano estatal. Y en este caso vamos a tener que regresar a todos nuestros trabajadores a casa. Ya no es que en los centros de trabajo se dividan zonas, digamos, para personas vulnerables y para personas que no estén como grupo vulnerable en los centros de trabajo, que será una posibilidad ahorita que nos encontramos en el semáforo naranja, que así estaremos por lo menos hasta las siguientes semanas, según este mismo acuerdo. entonces tendremos que regresar todos a nuestras casas. Todas las personas que seamos oficinistas o que trabajemos en corporativos o oficinas, tendremos que volver a nuestras casas, tendremos que estar haciendo teletrabajo y el trabajo a distancia entendido como aquello, como lo dice José Miguel, que se empleen herramientas tecnológicas para prestar tus servicios personales y subordinados. entonces hay que apurarnos como centros de trabajos privados para buscar regular de una manera correcta, benéfica para ambas partes, patrón empleados, en donde la relación de trabajo se lleve de una manera armónica. ¿No? Hay que ver el tema de regresar los sueldos a donde se habían quedado. Veo complicado que la justicia laboral sea una buena parte que ayude para que podamos regresar los salarios a donde estaban antes de la pandemia, porque como decía José Miguel, nos vamos a tardar tal vez un año de aquí a que atienda nuestra controversia. Entonces, hay que empezar a ver al interior del centro de trabajo cómo vamos a reajustarnos o regresar a como estábamos antes de la pandemia, porque los trabajadores pues siguen prestando los mismos servicios y si no es que están trabajando más. Entonces, la gente que tiene su salario disminuido pues se va a enfrentar a que o se mantenga ya con la disminución de ahora en adelante o que se corten puestos de trabajo, pero entonces ¿dónde va a quedar el derecho humano al trabajo, el derecho a percibir el salario íntegro, que no tenga ninguna afectación el salario como tal? porque si nos vamos a una aplicación estricta de nuestra ley federal del trabajo, el salario jamás pudo haberse visto disminuido, entonces partiendo de esa idea o de ese principio laboral de como una norma protectora al salario de que el salario nunca se debió de haber visto disminuido, ¿cómo vamos a poder regresar a ese salario? Eso como el teletrabajo. también me gustaría poner sobre la mesa que el próximo 23 de octubre de este 2020 pues entra en vigor la segunda fase de la famosa norma 035 la que ustedes saben que está muy relacionada con los factores de riesgo psicosociales nos va a poner también en una disyuntiva en los centros de trabajo porque justamente lo que busca o el objetivo de la norma 035 pues es propiciar el entorno organizacional favorable para el trabajador que el empleador esté abocado a que el centro de trabajo sea favorable para el trabajador que no sufra violencia laboral que no sufra ningún factor de riesgo psicosocial hay que empezar con la implementación de los programas derivado de los resultados de la etapa de diagnóstico y de identificación de los trabajadores que hayan sufrido algún riesgo psicosocial o violencia laboral hay que empezar a llevar todos los registros que al interior del centro de trabajo o que se estuvieron haciendo hay que empezar también a hacer exámenes médicos hay que empezar a enviar a consultas a los trabajadores que hayan sido detectados con algún factor de riesgo psicosocial y eso va a implicar una carga administrativa importante para las áreas de recursos humanos o de dirección de personal como lo podemos conocer al interior de las empresas hay que hacer también mucho tema de compliance hay que modificar avisos de privacidad hay que modificar contratos individuales de trabajo contratos colectivos sobre todo para poder recabar datos personales sensibles como lo es el estado de salud presente o futuro de nuestros trabajadores entonces se viene una chamba importante para nuestras áreas de personal al interior de las empresas es una nueva normalidad que nos va a impactar en muchísimos aspectos entonces hay que tener cuidado con la aplicación de esta norma 035 porque lo que es una realidad es que si tiene ventajas el teletrabajo o el home office pero también tiene desventajas y las desventajas realmente le están pegando al trabajador si hablamos como desventaja número 1 disminución de salario está totalmente claro desventaja número 2 que el trabajador tenga que estar disponible a todas horas pegado a su dispositivo electrónico para permanecer en comunicación ahí está otro factor de riesgo el estrés el estrés que tenga el trabajador está metido en un punto de estrés importante el estar en su casa como lo comentaba no es fácil tener 4 5 miembros de la familia al interior de un solo bien inmueble de 70 80 metros cuadrados todos trabajando todos teniendo actividades escolares laborales etcétera entonces el trabajador si está sometido a un buen nivel de estrés entonces hay que empezar a cuidar al trabajador hay que empezar a tomar medidas de cumplimiento normativo y de compliance en las empresas o sea si no hicieron sus diagnósticos háganlos están a tiempo pero si es importante que empiecen porque la norma 035 si está muy cargada como lo sabemos al ámbito social no o sea está abocada a proteger a la parte vulnerable y la parte vulnerable es el trabajador y dentro de esos trabajadores en la parte general hay otros como lo decía José Miguel hay otras partes más vulnerables todavía no las mujeres trabajadoras las mujeres embarazadas las personas mayores de 60 65 años las personas que tienen pues digamos algún tema médico que pudieran ser más vulnerables por el tema del COVID y también por qué no decir a los menores de edad que también pues tienen que salir a buscar cómo generar ingresos para llevarlo a su familia tal vez sus papás se quedaron sin chamba y ahora le va a tocar a los hijos también entrarle al quite entonces si vamos a encontrar otros sectores vulnerables entonces hay que tener mucho cuidado al interior de la empresa hay que tener bien revisada la norma 035 acompañándola con todas las gestiones de teletrabajo que se están llevando a cabo yo pienso que mientras estemos al interior de la empresa abocados a cuidar a la persona el centro de trabajo siempre tendrá mucha ventaja sobre todas las disposiciones normativas que nos den nuestras autoridades si el centro de trabajo está pensando siempre en la persona como tal y no pensando en una en un trabajador más o en una herramienta que te genera frutos vamos a estar mejor parados frente a alguna posible inspección o visita de verificación tengamos también presente que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el IMSS están trabajando cada vez más de la mano vemos una vinculación mucho más estrecha también por ahí el SAT entonces tenemos por lo menos a tres dependencias de gobierno que pueden tener facultades de verificación y de fiscalización sobre los centros de trabajo entonces hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de los lineamientos para el regreso a las actividades el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y también el cuidado y el respeto a los derechos de los trabajadores entonces sugerencia siempre estar apegados a las normas bueno a las normas internas del país para que podamos hacer frente a alguna posible visita de verificación que la verdad están ocurriendo cada vez más seguido o sea si algo le está poniendo énfasis esta administración y la Secretaría de Trabajo en lo particular es a verificar y visitar centros de trabajo no se diga que están verificando también temas de outsourcing porque también la titular de la Secretaría es Pilar cuidar el outsourcing entonces tengamos mucho cuidado en el cumplimiento normativo pensemos en la persona como el centro verdaderamente importante de la relación de trabajo y hay que empezar a implementar programas me gustaría dejar hasta aquí mi primera introducción para que también podamos rebotar ideas entre nosotros muchas gracias Carlos pues en efecto en efecto y además dar pie a las diversas preguntas que nos han hecho llegar por distintos medios quienes nos acompañan y que se advierte es un interés pues también vamos a decir distinto encontrado por no decir encontrado porque hay preguntas que tienen que ver con compliance de que ya hablabas desde tu y también hay algunas preguntas de quienes se advierte claramente que más bien están del otro lado entonces pues gracias Carlos muy relevante y esto tiene que poner a pensar a las empresas en ya no solamente cumplir por no ser sancionadas sino también pensar en comportarse como empresas del siglo XXI ¿no? Empresas o patrones o empleadores ya no de los que todavía hay muchos que piden sellar una tarjeta o que son pues empleadores que se registran al cambio sino más bien empleadores que ven en su gente a un recurso humano y no a un personal que se elige nada más entonces pues vamos a dar pie a estas preguntas y me parece que eso también provocará mucho el diálogo no solamente entre nosotros sino también con nuestros asistentes y bueno pues a ver pregunta alguien son varias preguntas muy interesantes vamos a ver quién se anima a abordar este cuestionamiento buenas tardes y me tienen todo el día pegado a la computadora me hablan a deshoras ¿qué puedo hacer? a ver ahí se nota ¿no? eso que decíamos son inquietudes que se pierden en el mare magnum del COVID y de las noticias y de las estadísticas pero ahí hay una vida ahí hay una persona y una familia que se encuentran afectadas definitivamente por una rutina que ha sido trastocada no solamente por los horarios y porque seguramente se trata de una persona que está en su casa sin poderse mover de la computadora literalmente como lo dice sino también porque han disminuido su salario cuál será la recomendación no sé José Miguel si quieras responder tú claro sí muchas gracias mira de hecho y ligándolo también esta pregunta con lo que estaba comentando Carlos hay una estrecha relación o va a haber sobre todo entre esta NOM 035 y todos estos factores psicosociales dentro de los cuales está el estrés laboral ahora sí el estrés laboral es un factor psicosocial que debe de atenderse que debe de haber políticas debe de identificarse quien padezca esta clase de factor que afecta su desempeño y su salud y bueno fíjese que tratándose del teletrabajo se ha comprobado en la experiencia de otros países que puede producir aislamiento y por ende depresión ya entramos un tema muy ligado a los factores psicosociales al estrés laboral a NOM 035 entonces hay mucho cuidado con las empresas que estén propiciando estas situaciones de aislamiento de depresión de sobrecarga del burnout como le llaman en los anglosajones de llenarlo de trabajo y quemarlo literalmente fundirlo más bien sería un poquito como un fusible que por la sobrecarga pues se se funde pero bueno otra cosa es esto que nos comenta esta persona o sea hemos llegado al telepresentismo o sea que estás 24-7 entonces todos los días de la semana me pueden localizar porque ahora ya no estoy físicamente pero estoy digitalmente accesible está mi computadora está el whatsapp entonces llega a haber este problema también que causa evidentemente pues molestia fatiga invasión a la vida privada y que por supuesto pues además de ser una situación pues ilegal bueno en el sentido de que bueno hay una jornada la jornada se debe respetar tanto por el trabajador como por el patrón puede por circunstancias extraordinarias extenderse la jornada pero no más de tres veces digo tres horas y tres veces a la semana para que entonces sea el tiempo extra legal como se le llama ¿no? el que se paga doble y bueno si se genera superior a este tope de nueve horas semanales pues entonces será triple pero también hay sanciones para los patrones que reiteradamente hacen laborar tiempo extraordinario sus trabajadores ya no digamos los que no lo pagan ¿no? pero también los que están de alguna manera estableciendo jornadas que no son humanas ¿no? estamos hablando de multas etcétera ¿no? entonces esto produce estrés está muy ligado a la norma 035 esas son las desventajas del teletrabajo además puede generar también ciertas lesiones ¿no? porque en nuestra casa pues no tenemos la silla ergonómica de la oficina ¿no? la iluminación con todas hay una norma oficial mexicana de iluminación y entonces tienes que pagar un estudio y alguien con un aparatito especial va y lo realiza porque si no te multa también la Secretaría del Trabajo y bueno ¿en casa de quién tenemos eso? pues nada ¿no? o sea estás tú en tu casa y si tienes buena luz qué bueno y si no no entonces también eso pues genera o un cierto daño o a la espalda los ojos fatiga etcétera ¿no? entonces todas esas nuevas situaciones creadas por una emergencia pero que también pueden incidir en la salud del colaborador también sentirse vigilado constantemente ¿no? bueno pues es que además a mí me están viendo en la cómpu todo el tiempo ¿no? o sea hay un software una aplicación etcétera que mide y controla mi rendimiento entonces ya me siento en la cárcel ¿no? porque me está viendo el jefe todo el tiempo y bueno pues aunque aumenta la productividad pero disminuye pues la creatividad y las habilidades sociales entonces solo quería recordar un poquito así porque además la pregunta es es esto ¿no? es las desventajas del teletrabajo o el lado oscuro del teletrabajo como le llaman en algunos artículos a este participante pues ¿qué le podría yo decir? mira siempre lo mejor es hablar ¿no? sobre todo digo la verdad es que estamos en una situación de emergencia pero no dejamos de ser personas entonces yo siempre lo que recomiendo es tener el valor de hablar con el jefe con el área de recursos humanos con quien está realizando esto y decirle oye estoy pasando esto ¿no? la verdad es que siento que me llaman a deshoras hay un tiempo para realizar el trabajo esto está invadiendo mi vida privada ya siento yo que tengo un estado un estrés extra y por favor te pido ¿cómo podemos ponernos de acuerdo para que sin que yo incumpla y dé atención a las emergencias que sé que ocurren pues podamos resolverlo sin que yo esté todo el tiempo fatigado y recibiendo tus llamadas y tus correos o sea tratar de hacerlo en ese plan que además pues es el plan natural de la ley federal de trabajo ¿no? o sea hay normas pero las partes dentro de este andamiaje pueden ponerse de acuerdo en los detalles claro bueno aquí la verdad es que no tiene el patrón porque este para hacerte estas situaciones pero bueno yo trataría primero de hacer eso si eso no funciona pues mira hay manera de que se ponga una queja como tal en la Secretaría del Trabajo en cuanto a pues el incumplimiento de las normas del trabajo y se pone digital te metes a la página y tal cual es anónima además o sea pones pues es que yo en mi trabajo paso esto siento esto y la autoridad ahorita como bien dijo Carlos si está haciendo o está atendiendo esas llamadas esos correos a veces lo que hace es si tienen la base de datos al patrón pues manda por ahí un correo ya me ha pasado con algunos clientes mandan un correo y oye pues te invito a que platiques porque recibimos alguna queja de un colaborador sobre los tiempos de trabajo y entonces es un poco como un paso más de pues de tratar de resolver tu situación porque también te puede hacer una cosa o sea ese estrés no deja nada bueno o sea al final pues puede tener daños irreversibles ¿no? también puedes acudir al seguro social que te hagan una una revisión hay incapacidades por dos tres días que dan por estrés por estrés laboral y además se lleva ya un registro de bueno pues es que el patrón o tal empresa se dieron estas entonces y tú se la tienes que hacer del conocimiento del patrón y pues ya le estás poniendo como un alto ¿no? una llamada una alerta de decirle oye pues ya esto está pasando el límite de lo normal y pues como la situación más extrema pues evidentemente pues ante una reducción de salario pues existe el derecho de que tú tomes la decisión de terminar la relación exigiendo la responsabilidad a quien cumplió las normas laborales a este respecto ¿no? pero yo siempre lo pondría en esos grados ¿no? o sea pues hay tratar de llegar a una a un entendimiento a una inteligencia entre ambas partes y ponerse de acuerdo a veces funciona si no pues pasar ya este grado de la queja en internet en la Secretaría de Trabajo en la página anónima para tratar de modificar esto y si no bueno pues ya la más drástica que es esa ¿no? pues terminar la relación exigiendo la responsabilidad a quien a quien es imputable de estas causas esa es la la respuesta que yo te podría dar ¿no? muchas gracias José Miguel esta es otra pregunta que bueno va por el mismo camino y sobre todo se relaciona con con playas me parece también se acerca ¿no? finalmente todos los temas están relacionados y preguntan en el esquema de prestación de servicios como es el de los abogados de despacho muchas veces no es tanto el patrón quien propicia que los trabajadores estén trabajando todo el tiempo sino que por la situación muchos clientes asumen la disponibilidad de los trabajadores de sus abogados o de los abogados del despacho ¿qué mecanismos se pueden implementar para limitar los horarios de los trabajadores? y aquí ustedes no me dejarán mentir quizá Carlos con experiencia también en despacho como tú José Miguel o bueno desde la perspectiva del compliance de una empresa podría pues contar algunas cuáles son los mecanismos que se pueden implementar para limitar esa disponibilidad excesiva que a veces sin querer se va dando no sé se los dejo abiertos a ustedes Carlos adelante sí sí claro pues bueno si entendí bien la pregunta estamos en el escenario en el que un despacho de abogados tiene contratos de prestación de servicios independientes con ciertos profesionistas con cédula para ejercer el derecho licenciados en derecho que están disponibles para atender a los clientes del despacho en mi opinión la profesión del derecho la abogacía siempre ha abusado un poco de la figura civil del contrato de prestación de servicios profesionales de una manera independiente tenemos al despacho a Juan Pérez asociados y abogados que contrata a sus abogados para atender a los clientes del despacho de una manera civil con un contrato de prestación de servicios en ese sentido yo siempre lo he expuesto de una manera muy clara en la cual los despachos de abogados pues hacen mal o sea esas personas no deberían de ser profesionistas independientes porque están bajo la instrucción del propio despacho entonces estos despachos al final de cuentas abusan de esta figura civil y dejan digamos pues desprotegido a este abogado que está en ese despacho entonces si tú estás subordinado si tienes condiciones laborales si tienes una jornada de trabajo vacaciones tal vez pago ahí de tus honorarios de manera mensual por la misma cantidad por todos los meses pues no eres un prestador de servicios profesionales independiente eres un trabajador ahora al final de cuentas es es difícil ¿no? porque al final somos la parte vulnerable la parte que necesita recibir un ingreso para poder pues mantener a su familia o su sustento económico ¿no? al final de cuentas el diálogo siempre es lo primero que se debe de buscar pero al final de cuentas siempre vamos a tener el temor de que puedan prescindir de nuestros servicios y por esa razón muchas veces nos quedamos callados o aguantamos aguantamos de más y nos comemos todas estas malas condiciones en las que estamos expuestos ahora que si eres un prestador de servicios profesionales independientes pues bueno hay que cobrarle las horas a tu cliente así aunque te llamen a las 11 de la noche y a las 12 de la noche son horas que se tienen que facturar ¿no? o tú sabrás cómo cobrarlas pero si somos trabajadores en nómina ¿no? somos subordinados y prestamos nuestro servicio de manera personal pues bueno yo lo que he estado recomendando últimamente que me han planteado esta consulta ¿no? de cómo autorregularlo yo estoy buscando que las digamos las personas que me han estado consultando incluyan una cláusula en sus contratos individuales de trabajo o en sus contratos colectivos ya hablando de la negociación también sindical que es una parte muy importante que sea una cláusula denominada como el derecho a la desconexión digital por parte de los trabajadores o sea que sea un derecho a favor de los trabajadores la posibilidad de desconectarse de cualquier instrumento tecnológico que permita la conexión con el empleador o con su superior jerárquico ¿a qué me refiero? que el trabajador tenga total libertad cero miedo a poder ser reprendido a perder su trabajo para que después de las 6 de la tarde que termina su jornada laboral pueda desconectarse por completo de cualquier herramienta que use para comunicarse con su empresa o con su superior jerárquico pensemos en las clásicas pensemos en el whatsapp pensemos en hangouts pensemos en correos electrónicos pensemos en videollamadas por zoom que una vez que el trabajador cumpla sus 8 horas de jornada laboral el trabajador no tenga obligación alguna de conectarse o de hacer uso de alguna herramienta para seguir en la comunicación laboral con sus empleadores ¿esto a qué va? si nosotros buscamos tener una responsabilidad social como patrones o lo logramos meter en una negociación colectiva el único beneficiado es el trabajador porque así él va a tener la tranquilidad de poderse desconectar y olvidarse de contestar a las 11 de la noche un correo si el empleador quiere mandar mails y te atiborran el buzón de 20 correos tú tienes la posibilidad real de conectarte al otro día a las 9 de la mañana y empezar a chambear o sea que no haya un miedo a tener una repercusión en caso de que tú no estés contestando de manera inmediata si te llaman a las 11 de la noche y es tu jefe lo normal es que contestes y tal vez por dos cosas el primero porque traes la camiseta bien puesta y te gusta tu chamba pero la segunda es por un temor a que puedas perder tu trabajo en esta época tan difícil ¿no? que los que tenemos trabajo y los que no lo perdimos y no nos bajaron lo he dicho es una bendición y hay que como tal cuidar tu trabajo y seguirle poniendo el mismo empeño o más entonces son las dos posibilidades ¿no? si eres un profesionista independiente y eres un trabajador y estás disfrazado por la relación civil siempre puedes acreditar tu relación de trabajo en primera instancia pero si eres un profesionista independiente y tienes clientes pues bueno entonces ahí si hay que facturarle horas pero si no también está esta alternativa ¿no? que les comento al final de cuentas la relación laboral es un contrato y como un contrato podemos hablar las partes para poder llegar a acuerdos y llegar al punto en que la parte trabajadora y la parte patronal se sientan satisfechos en sus pretensiones de cómo llevar a cabo la relación laboral y si podemos incluir esta cláusula de derecho a la desconexión digital es un primer paso pienso yo bastante importante para esta nueva normalidad a la que nos vamos a encontrar como les decía no en unos meses esto llegó para ser algo permanente y quedarse en el tiempo entonces si desde ahorita empezamos con esta primer piedra que pienso es una piedra angular a favor del trabajador del derecho a la desconexión digital con eso podemos empezar a avanzar muchísimo porque no acuérdense el derecho laboral es derecho social y también tiene su parte privada y mientras no vayamos digamos o no renunciemos a derechos laborales o no vayamos a menos de lo que marca nuestra ley federal del trabajo nosotros podemos pactar libremente y si yo puedo dejar en claro que el trabajador tiene el derecho a la desconexión digital sin que tenga alguna responsabilidad o repercusión nos va a ir súper bien en la parte trabajadora vamos a tener la libertad y esta posibilidad de sentirnos libres de desconectarnos a las seis de la tarde y sentarnos con nuestro chavo a ver una película en Netflix y ya está cumplí con mis ocho horas y de aquí para el otro día ¿no? entonces pienso que es un buen inicio lo he estado platicando pienso que además es algo muy cumplible es algo que sí podemos negociar con nuestros con nuestros empleadores o en la parte sindical que también pienso que también es parte importante para poder normar esta nueva normalidad gracias Carlos pues sí totalmente de acuerdo y a ver hablando de la nueva normalidad en acción que por cierto yo creo que coinciden conmigo en que el concepto es pues más allá de contradictorio y más formulado es bastante chocante porque la cosa esta en la que estamos viviendo no es no es normal ¿no? no tiene nada de normalidad es muchas cosas salvo normalidad pero bueno hablando de ella preguntan muchas empresas habían empezado a regresar a labores con los esquemas de 4x10 con esta modificación de la que hablan ¿empresas tendrán que regresar entonces a los trabajadores a sus casas? ¿qué pasa si en mi centro de trabajo me obligan a pesar de las disposiciones legales a asistir? se las dejo para que ustedes la aborden como como lo prefieran no sé José Miguel quizá Carlos claro mira bueno en principio esa es una una obligación cumplir con con todas las disposiciones administrativas de las autoridades de salud o las autoridades sanitarias pero bueno no todas son de salud pero si son sanitarias ¿no? incluso en la ley general de salud pues la jefa de gobierno y los gobernadores de los estados y todos son autoridades de salud dentro del ámbito de sus facultades en este sentido la obligación primordial de cumplir con estas disposiciones de ciertas actividades a un aforo X con un número de colaboradores reducido con espacios también entre los áreas de trabajo es básicamente pues el patrón entonces si tiene una cosa laboralmente tú podrías de manera fundada pues hacer llegar tu reclamo justo decirle oye jefe patrón empresa pues no tengo por qué estar viniendo porque esta actividad no está permitida en este aforo etcétera etcétera ¿no? si el patrón no le importa y todo el mundo sigue haciendo bueno pues corresponde a las autoridades administrativas pues sancionar eso sí te puedo decir ¿no? o sea en cuanto a la relación laboral si podríamos decir que bueno pues tú si has venido realizando la labor eficazmente con la eficacia con los objetivos y en los términos pactados o como se llama modificado pero vaya la relación sigue vigente pues en mi opinión tendrías que seguir haciendo salvo salvo que tuvieras una justificante para no ir o sea que si dijera bueno es que yo tengo esta comorbilidad vivo con una persona que es de riesgo no puedo dejar a mis hijos sí me explico estas situaciones si tú le dices con tu derecho de colaborador de empleado que está incumpliendo con la norma y no te hace caso bueno pues te digo que tu deber entonces ya como ciudadano pues es notificarle la autoridad por esos vías que hay varios canales en internet pues mi patrón me está haciendo ir y no está dentro de las actividades permitidas sí digo obviamente primero hay que decirlo no soy partidario de las soluciones extremas pero pues antes hay que intentarlo por las buenas y siempre si puedes hacer un correo hacérselo llegar de alguna manera si tienes comisión si hay comisión mixta de seguridad y higiene en tu centro de trabajo acudir a esa comisión mixta porque si ella también tiene responsabilidades entonces dejarte alguna manera la constancia y decirle oye ya viste que están diciéndonos que vengamos a trabajar pero yo vi esto está este acuerdo etcétera tratar por esos medios que tengas a tu alcance si hay sindicato y tú eres sindicalizado bueno también acudir al sindicato que también tiene obligaciones respecto al cumplimiento de las normas de seguridad de higiene en el centro de trabajo y si nada de esto funciona o no hay posibilidad de hacerlo bueno pues hay canales y están son de fácil acceso en internet pues poner como pongo mi queja porque no está cumpliendo el patrón con las normas de seguridad en el trabajo y encontrarás claro siempre vete a las páginas oficiales de gop.mx o sea Secretaría del Trabajo Procuraduría de la Defensa del Trabajo tanto federal como las locales Instituto Mexicano del Seguro Social básicamente ¿no? o sea esa es la ese es el camino que yo yo veo o sea tú como colaborador bueno pues salvo que tuvieras en lo personal una justificante pues tendrías que cumplir con tus con tus obligaciones ¿no? pero pero también tiene un patrón que cumplir con sus obligaciones y entonces no vas a ser tú que se lo exija ¿no? en cuanto a lo que tiene de manera administrativa pero si hay autoridades encargadas de verificar ese cumplimiento y si lo están haciendo como lo dijo Carlos o sea si están yendo a los centros de trabajo así que bueno pues esa esa es mi mi opinión no sé si si Carlos quisiera agregar algo o en alguna discrepancia pero bienvenida pues estoy estoy totalmente de acuerdo José Miguel al final de cuentas quien es el creador o de o de la fuente de empleos pues es el es el patrón entonces siempre hay que tener siempre hay que tenerle pues cierta consideración o de lealtad al centro de trabajo y siempre priorizar la comunicación ¿no? además recordemos que en términos de los lineamientos para este retorno a las actividades sociales y económicas se tuvo que haber formado una comisión mixta de seguridad para efectos de dar el manifiesto ante el IMSS y poder tener una reapertura siempre y cuando esta hubiera sido aprobada ya que llenamos el formulario damos enviar nos daba una respuesta en automático no estás autorizado al retorno o sea para que esto hubiera sucedido o sea para que el patrón te tuviera en sus oficinas tuvo que haber dado ese manifiesto y le tuvieron que haber entregado su carta compromiso ¿no? que debe de estar en sus instalaciones al ingreso entonces al final de cuentas tú tienes la posibilidad práctica de platicarlo y de decirlo y sobre todo viendo estos lineamientos que están saliendo el que les decía al inicio ¿no? el del 25 de septiembre que ya nos pone ahí en una duda razonable sobre si todos tenemos que regresar a nuestras casas que en mi opinión al menos aquí en la Ciudad de México y como está redactado sí tendríamos que regresar todos a nuestras casas siempre y cuando no fuéramos actividad esencial o actividad estrechamente vinculada con una actividad esencial sí tendríamos que estar regresando a nuestras casas ojo solo habla de corporativos y de oficinas privadas entonces si eres no sé estás en un restaurante y eres el encargo del restaurante pues no entrarías en la definición ¿no? pero pensando lo voy a decir en un término muy coloquial para que quede claro si eres un godín tendrías que regresar a tu casa ¿no? entonces pero también lo comentaba con Gustavo hace rato ¿qué entendemos por corporativo? si mi restaurante tiene la pensemos tengo mi restaurante aquí en Extremadura 100 y ahí está mi dirección fiscal está mi dirección donde di mi alta patronal entonces esa es mi dirección para todos los efectos pues ese es mi corporativo al final de cuentas ahí tengo mi fonda o mi tiendita o lo que ustedes quieran pero también ese es mi corporativo entonces esa palabra de corporativo oficina privada hay que ver qué alcance le quiere dar el gobierno en la Ciudad de México pero hay que esperar los siguientes días Claudia Sheinbaum ha estado pues muy activa en estas en estas especies de mensajes que nos está dando hay que estar pendiente de ello porque las palabras corporativo y oficina privada en mi opinión la podemos llevar o la podemos trasladar a cualquier actividad que al día de hoy ya esté operando entonces ¿a qué se refiere con que vamos a prorrogar el regreso hasta el semáforo verde? ¿o quiénes son esas personas? porque desde que empezó el semáforo naranja ya podíamos estar en actividades aunque no fuéramos esenciales entonces ahora nos toca regresar está complicado está complejo hay que estar pendientes a las publicaciones de los periódicos oficiales como también decía Gustavo y hay que esperar pero de todas maneras si pensamos en un tema de una empresa digamos muy visible a ojo de las autoridades yo la verdad sería muy conservador y mandaría a mis trabajadores a casa obviamente a todos los que pudieran estar haciendo teletrabajo para la casa otra vez y empezaríamos a ver también recordemos que hay actividades muy especializadas quiero poner como ejemplo a las instituciones de educación superior privadas en este sentido también a inicios de este mes de septiembre salieron unos lineamientos para el retorno de las actividades administrativas de las universidades pues la verdad es que en mi opinión no era necesario porque podíamos regresar desde que estuvo el semáforo naranja sin embargo pues digamos el gremio universitario fue a buscar a las autoridades locales de la ciudad de México para que saliera un lineamiento expreso en el cual se permitiera el regreso de las actividades administrativas de las universidades oye si yo tengo que seguir prestando mis servicios de educación a distancia pues es evidente que tiene que haber personal administrativo en mis instalaciones entonces lo que se buscó con estos lineamientos es decirle a las universidades de manera expresa sin lugar a duda que pueden regresar las actividades administrativas oye estas actividades administrativas se tienen que ir con esos lineamientos de corporativos y oficinas privadas en mi opinión no porque son un sector digamos especializado y no entran como corporativo y oficina privada oye es que la universidad tiene campus o tiene muchas instalaciones en mi opinión solamente podrían estar las actividades administrativas de universidades en los domicilios donde la CEP los tiene ahí atribuidos los registros de validez oficial o sea no podrían estar en otro lado donde no está el registro de validez oficial porque en teoría son administrativos para prestar el servicio de docencia entonces hay matices no es blanco y negro hay muchos grises en este tema de las publicaciones en periódicos oficiales hay que ser en mi opinión bastante conservadores vale la pena hacerlo porque si no no nada son multas nos pueden llegar a clausurar el establecimiento entonces hay que tener precaución hay que tener cautela pero sobre todo cuidemos al trabajador porque el trabajador es el que cuida a nuestros clientes o es el que hace la riqueza tratémoslo como personas con dignidad respetémosle su derecho humano al trabajo y bueno no hay de otra más que estar pegado a las indicaciones oficiales gracias Carlos y si me parece que este último mensaje más que verse como la respuesta a una pregunta tiene que verse como pues un buen una buena conclusión una buena forma de dejarnos pensando en que a ver de fondo parecería un debate o una conversión académica o parecería una disquisición respecto de las actividades cotidianas pero finalmente hay afectado un derecho humano está afectada la vida y pues esta pandemia que ha incidido en todos los planos de la convivencia humana y de la cultura también y de la naturaleza humanas pues claramente llega a trascender y llega a afectar el ejercicio de las relaciones laborales y pues creo que yo espero que ustedes coincidan José Miguel Carlos y también quienes nos acompañan que esta reflexión se puede extender a muchos derechos humanos más empezando por el derecho a la protección de la salud pero pues por lo que respecta al trabajo hay hasta ahora muchas reflexiones hechas por dos especialistas en la materia y esperamos que pues tanto los trabajadores como hace un rato lo comentábamos y después también los patrones que son pues acreedores del trabajo en esta relación también sepan ponerse la camiseta por los trabajadores no solamente los trabajadores por la empresa por el patrón sino también los patrones por sus trabajadores y me parece que es una magnífica forma para dejar esta actividad y pues esperando encontrarnos todos con salud y bien en una ocasión no muy lejana muchas gracias Carlos José Miguel como siempre es un placer encontrarnos yo espero que las condiciones para el retorno a las actividades sean pues óptimas en no mucho tiempo para que tengan gusto de verlos en persona por la universidad pero hasta entonces los despido invitándolos a cuidarse mucho y también y desde luego pues agradeciendo a nuestros acompañantes el día de hoy en la conversación por su presencia por sus preguntas y dándoles una bienvenida permanente a la universidad panamericana muchas gracias hasta la próxima muchas gracias gracias Gustavo gracias Carlos Maru y Balani a todos hasta la próxima gracias gracias Carlos nuevamente gracias a todos por la invitación siempre es un placer estar con la universidad panamericana mi alma mater y un orgullo como siempre les agradezco y nos vemos pronto gracias